Bueno, vamos a hacer el super glitch de volar, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí a un tren, da igual donde sea, cualquier ubicación Efectivamente, y esperarle con mucho cuidado porque nos va a atropellar Hay que darle solo una vez al cuadrado para montarnos Porque si le damos dos, nos pegamos una otra Y hay que subirse en un vagón de estos de aquí Le da una vez y salta, tío ¿Cómo me he subido? ¿Estás subido o no? Ahora sí Vale, bien, perfecto Pues ahora, ven para acá Y ahora, Torete, corre No llego, no llego Está ahí abajo, tío Venga, Torete, ¿dónde ha nacido, Tronco? A ver si yo puedo subir por aquí, ¿sabes? ¿Por dónde? Uy, casi subo, ¿eh? Tío Ahora Voy para adelante Casi llego, tío Cógete un coche, Torete, a ver si... Pilla no, pilla tu coche ¡Hala, hala! Esto se super buguea, tío Sí, sí, aquí... Vale Bueno, vamos a explicar un poquito lo que tenemos que hacer Pues nos tenemos que poner una de las cuatro esquinas Nos tenemos que poner, sí, en una esquina Y ahora lo que tenemos que hacer es activar Una vez que estemos tumbados aquí O sea, le damos al R1 O bueno, el botón que sea en Xbox Vamos a activar el modo pasivo Vamos a activar el modo pasivo Y una vez estamos en modo pasivo Lo probamos o esperamos a Torete ¿Vienes Torete o no? ¿Cómo voy? Si no tengo coche Bueno, pues nada, lo probamos A la de tres le damos Venga Una Dos Y tres Y le damos a desactivar el modo pasivo ¿Vale? Y cerramos Y ahora esperamos Y ahora esperamos Dos segunditos Vale, ya está Pim, pies para abajo Hostia, ¿tú has salido escapitado, tú? He salido tú bugueado, tú ¿Has salido más rápido que yo? Lo importante es que os quedéis ahí sentados, ¿no? Sí, sí, no toquéis ningún joystick Bueno, solamente el joystick derecho Que es el de mover la cámara Sin tocar ni botones ni nada Bueno, sí, el joystick derecho Vamos a ir justo para la montaña, ¿eh? Eh, Iván, hola ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo vas? Estoy subiendo, estoy subiendo casi, ¿eh? A ver Es que no sé si se puede tocar un poco los botones o no Yo no lo tocaba, por si acaso Me voy a comer la piedra Sí, y yo también Eh, me ha desviado la piedra un poco ¿Vale? Me está subiendo de lado, tío Vale, tú ya vas bastante más alto que yo Sí, pero es que estoy pillando la montaña de refilón Ahora, 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 ahora sí Vale, vale, subo, subo, subo Vale, ya subí un poco Vale, como veis, ya voy volando ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Pues no sé, me ha desviado hacia uno Coño, si estamos al lado Uno del otro Estoy arriba tuyo Sí, sí, sí Como veis, este es el truquillo así para volar Si subiésemos más montaña Pues podríamos subir mucho más alto Claro, y si os topáis con un árbol Puede que se os quite el bug Sí Podéis hacerlo en cualquier zona del mapa Nosotros nos ha tocado aquí casi a la brilla Ahora vamos a ir para el mar Y veis cómo flotaremos Pero si pilláis pues toda la montaña de lleno Subiréis súper alto y tal O sea, intentar hacerlo en sitios de montaña Preferiblemente O sea, no lo hagáis en el tren que pasa por Los Santos Porque os vais a comer un edificio Y se os va a quitar el bug Yo voy a comerme un árbol ahora mismo Eh, que vuelvo, que vuelvo He pasado al lado de un árbol, tío Y no me he dado de milagro Es que vuelvo a la montaña, eh Eh, eh, eh Que me ha girado el personaje Ah, que se puede torcer, tío ¿Cómo has torcido? Vale, vale Me he piñado, me he piñado ¿Estás piñado? Ah, bueno Se puede torcer, no sé muy bien cómo Creo que se puede tocar un poco el analógico izquierdo, eh Y vas torciendo y tal ¿El izquierdo? Yo estoy ayudándole al derecho De girar la cámara Bueno, yo ya he caído Bueno, para recordaros los pasos un poco Simplemente Eh, tenéis que buscar un tren En la ubicación que sea Os ponéis en un vagón Os pegáis con el R1 Bueno, pues El que sea en El que sea para, digamos Agastarse en Xbox Esto creo que solo funcionará En nueva generación Por esto de que te vuelves invisible Y el glitch Oye Oye, oye, oye Que me he quedado parado ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Estás volado? ¿Qué es? ¿Porque el tren se habrá parado en algún sitio? Eh, pues Que no te extrañes, ¿sabes? Mira, mira, mira Ven, ven, corre A ver si llegas donde estoy yo Estoy parado No me muevo ahora Ya ni subo ni nada Te estoy viendo Te veo, te veo Pero ¿cómo que no te mueves? A mí me sale que te estás moviendo ¿Qué va? Estoy aquí encima quietecito ¿Qué dices? Que sí, tío Mira, si ahora mismo va a pasar un tren por debajo de mi cabeza Sí, lo estoy viendo O por debajo de mi cabeza Por debajo de mis pies Mira, mira, mira Ahora mismo está pasando el tren por debajo A ver Te veo, te veo No sé ¿Con qué me he dado? ¿Puedes venir? ¿Aquí? Vale, vale Te estoy viendo volar Sí, pero estoy quieto Parecete tú Algo Algo Que te mueves y vuelves al principio otra vez ¿Ah, sí? Sí Te vas moviendo todo el rato Después reapareces atrás Una locura, tío O sea, flipa Quitela, tío Ya verás cuando lo veas en mi cámara, tú ¡Qué guapo, tío! Sí, chaval Pues escucha Luego, luego, mírate esta Ya verás Me quedo aquí quietecito Y puedo girar la cámara, claro Y todo eso Bueno Pues nada Simplemente eso Nos montamos en un tren Hacemos el truquito ese Nos probamos en modo pasivo Lo desactivamos Y sin tocar nada Pues se bugeará solo el juego Así que nada Pues algo más que decir, Estratu Pues ya va Es que lo probéis Y que os paséis un buen rato A ver si sois capaces de hacerlo Entre cuatro personas Porque se puede hacer entre cuatro Si os ponéis uno en cada esquina Uno en cada esquina El vagón se puede hacer Bueno, Torete ¿Qué pasa, compañero? ¿Ahora qué andamos? En la vía del tren Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Life favoritos Y un piñazo en la cara Que te iba a meter Venga A ver si te cazo tú Toma ¿Eh? ¡Uf! No te he dado de milagro, tío Entonces, ni palo, tío Ahora estás puerto Ahora es hombre puerto No te veo, no te veo Yo tampoco Ahora sí Te pillé Te fogué tú Que te ve